En el marco de octagésimo cumpleaños de aclamado pintor surrealista peruano Gerardo Chávez, se está brindando una exhibición que reúne cientos de sus atacados. La exhibición Chávez 80 es una retrospectiva que marca la evolución de la carrera de ilustre pintor peruano. En sus inicios como artista en Perú, Chávez puso en sus trabajos un sabor cubista distinto. En los años 60 se trasladó a Europa donde sus pinturas tomaron elementos aún más surrealistas que en trabajos como El Último Ídolo y Los Inmigrantes, que contemplan el pasado y el futuro de la humanidad. Fallece, fallece por ahí cuando yo tenía cinco años. De Trujillo nos llevó a Paijano. Ahí convivimos una vida bastante, podríamos decir, bella, bella. En realidad no tengo yo por qué ahora en estos momentos de contestar eso, más bien sublimarlo, porque en el dolor está la esencia de la creación, parece ser. Durante sus décadas en el mundo del arte, Chávez obtuvo la atención de los críticos internacionales. En Italia, el pintor peruano congregó a un gran número de seguidores. Su primera exhibición fue celebrada en Florencia, donde él fue un invitado especial de la Galería Sixtina y le fue premiado con el título a Mejor Pintor Extranjero en 1961, título que le fue entregado en la ciudad italiana de Viareggio. Más tarde, regresó a Perú. Trujillo, la ciudad natal de Gerardo, lo homenajeó con la medalla de oro por su trabajo y su éxito alcanzado en Europa. Una colección extraordinaria de 200 cuadros que muestran toda la trayectoria del maestro Chávez. Las paredes del Ministerio de Cultura están llenas y hay paredes enormes para poder alojar estos murales que hablan de los sueños del maestro Chávez y, como lo dice él mismo, de los orígenes tan peruanos de su propia pintura. La exhibición Chávez 80 reúne más de 200 piezas únicas del famoso pintor. También en la exposición hay bocetos y esculturas, las cuales exploran algunos de los temas familiares de Chávez sobre los orígenes prehispánicos del continente. Chávez 80 estará abierta en Lima, Perú, en el Museo de la Nación hasta mediados de noviembre. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias!